Bueno chicos, buenos días, ¿cómo están? Fíjense que yo quería corroborar algo Y hay gente que me están haciendo preguntas, muchas preguntas ¿Ahorita le llamo a qué? Después vamos a ver Le llamo, adelante señor Este, miren pues Me estaban comentando y escribiendo un mensaje y me decían de que si esta mujer si estaba embarazada o no estaba embarazada Entonces, yo como, yo ya no creo en esas embarazadas porque como ya mucha paja me había metido Bueno, y lo que uno se ha hecho son muchas más todavía El que me entendió No, ahora nada, por nada de cerramos Yo dije algo malo, muchachos Por mal dije, no dije que haya hecho algo malo, háblemos y sí Vaya, mira pues Yo estoy nerviosa Dice que esta mujer está embarazada y yo he dicho que ya muchas paja me han metido Que ya están embarazadas, que no Vaya imagina, la paja que me han metido Y la paja que ya se ha hecho, o sea que Ya ves que este rojo no hagan nada, en serio Ok Eso le han preguntado usted entonces Sí, entonces Fíjate que en el tema de la cancha En el tema de quien más Hasta el de la lucha, digamos así Cuando decía que estaba embarazada y no El tema de la gloria que repisaron Entonces Yo por eso quiero comprobar si sí o no Ay, Dios me hubiera dicho que hubiera traído como se llama el trascendido No, pero de igual manera ya estuvo y ya lo comprobamos Yo ya sé que Que sí, estás embarazada O sea, puede ser que Quema pruebas y ella ya se hizo hasta un trascendido Sí Dame un segundito Sí Uy, ¿qué es esto? Uy, ¿qué es esto? Ajá Sí, sí, está embarazada Digo, sí Es que mira, pues hay mucha gente que dice que es mentira Pero nosotros sabemos ¿Sabe por qué dicen que es mentira? Porque la otra vez que yo mostré el ultrasonido Que me hicieron en la libreta que está en el carro En la vesícula, ¿se recuerda? Ajá Vine yo, o sea, yo subí a mi canal un video donde yo puse el ultrasonido Pero eso era de la vesícula Y yo ahí dije que no estaba embarazada Porque obviamente si hubiera estado embarazada en el ultrasonido hubiera salido Pero en ese entonces yo todavía no estaba embarazada Entonces, ¿cómo iba a decir estoy embarazada? Asegurando cosas que no era así, va Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa, Yuli? Que si vos hiciste un examen de la vesícula, es de la vesícula No, pero a mí me pasaron el aparatito Por ultrasonido, el abdomen completo Me pasaron, me revisaron el apéndice también Y los ovarios Y en sí, yo solo me iba a hacer el ultrasonido de acá Pero el doctor, porque yo le dije que el dolor también me agarraba para acá Entonces, lo que hizo fue que me pasó el aparatito en todo esto de aquí Y me dijo que el problema estaba aquí Y como yo le había comentado que yo había tenido problemas en el ovario Entonces, me dijo, quizás, me dijo E incluso me dijo que sí estaba inflamado el ovario Pero de ahí para allá solo me dijo que había encontrado el problema acá Pero sí me pasó el aparatito por acá Pero no, no estaba embarazada Y no estaba embarazada todavía Entonces, por eso es que la gente piensa que es mentira Porque yo con el ultrasonido dije que yo no estaba embarazada Pero fue porque era de la vesícula Pero todavía no estaba embarazada Entonces, ahorita, sí ¿Se recuerda la vez que ustedes me fueron a dejar la ayuda allá en la casa? Sí Yo les dije que me había hecho ultrasonido Pero no me habían entregado el resultado Pero bueno Ajá, pero sí me lo hice Y ahí salió Y ahí salió Ay, no Ok, entonces sí está embarazada Entonces, eso es lo que yo quería saber Que sí está embarazada la mujer Sí Entonces, este Por una parte, pues te puede decir felicitaciones Por otra parte, pues Te va a llevar la gran cosa Así es, así le dicen No te voy a dar buena esperanza, va Porque estar embarazada no es fácil Sí, eso es cierto Ajá, si no, mira cuando Estuve embarazada ahí Todos los que son mamás Mamá De todas maneras, ya estás grande, vos Estás, vas a tener 21 Grande está de tamaño Pero de edad todavía Pues sí, 21 años No, 21 En ese tiempo yo no había tenido 7 hijos Ah, pero ahorita ya no estamos en No estamos en ese tiempo De los cavernícolas Cavernícolas Ni que vos fueras cavernícolas Lo hiciste la gente No Pues sí, Yuli Entonces, felicidades entonces Felicidades de papá también Que te pegó un buen Que se roja Que se roja Pues sí, porque felicidades papá Porque apuntó bien Y sí pegó en la matriz Y es Le gusta andar jugando pelota A ver si metió gol Le digo, a ver si metiste gol Sí Ay Dios Tengo goledero Se derrama No, no Miren Y sabes que es lo que pasa Ahorita vamos a aclarar algo también Después de este video Porque Quería comprobar si sí o no Verdad Y si se ha embarazado Entonces También Algo que vamos a aclarar En que esta mujer Pues Por el momento Se retiró Porque los doctores Les dijeron Que tiene un embarazo Complicado ¿Cómo te dijeron Que se llama el nombre? Que tiene un nombre Cuando Están Como que No hay que Ni mirarme Ni tocarme Ni hacerme nada O sea que Andar en moto Rijando Delegado Si es que a mi me dijeron Que ahorita Como estaba empezando A salir embarazada Y por lo que había pasado Me dijo Que si yo tenía un riesgo Porque he tenido mucho dolor Entonces A mi los dolores Me corrían para atrás Para la cintura Y me decían Que así son las contracciones Entonces Me estaban diciendo Que yo podía Que mi bebé O sea No sobreviviera O podía Que abortara Entonces me dijo Que tuviera Reposo absoluto Hasta que se miraran mejorías Porque igual Ahorita el bebé Casi no se ve Porque ya me hicieron Ultrasonido Y ya está El tamaño de una pasa Creo que está Y no se ve bien Entonces me dijo Se tiene que desarrollar bien El bebé Me dijo Para ver Que su desarrollo Vaya bien Conforme a tu A tu tiempo de embarazo Entonces Está bien Entonces Que descanses Sí Pero qué aburrido Estar descansando Saben una cosa Como ya está acostumbrada Mira Para que no te aburras Lo que tienes que hacer Ahí en tu casa Es ponerte a barrer A trampear Pero es que lo que pasa Es que ahí en la casa No por ejemplo No es tan grande Como para decir Que uno va a pasar ocupado Párate Mando a Cucho Y a ti te la diciola Que te manche En tu casa Porque ahí por ejemplo Este Uno se levanta A las seis A barrer el patio Ustedes se dan cuenta El patio no es tan grande No es pequeño Ajá Se va a las A las seis Se termina ¿Usted no conoce? Yo no Yo no creo que es tu casa Ah no ¿Dónde viene? Acá por las campas Ajá Ajá No lo puedo explicar Porque tampoco No sé el nombre De los caminos Ok Bueno Total Que la mujer Quiere aclarar Que pues ella Pues Quien es su novio Quien es su novio Antes de O después de No sé Pero tiene su novio Donde Ese hombre Pues Como ella tanto Que deseaba Es tu bebé Y por fin ¿Por qué decían En unos comentarios Que vos habías dicho Que no podía tener bebé? Porque es la verdad O sea que te dijeron así A mí me dijeron Tres veces Que no iba a poder tener La primera vez Me lo dijeron Cuando tenía Este 15 años Que mi menstruación Era irregular Y yo tenía Demasiado dolor Entonces me hicieron Un ultrasonido Este Pélvico Y me encontraron Que los ovarios Estaban Atascados De De quistes Me dijeron Que me los tratara Porque si yo me los dejaba Mucho tiempo ahí No iba a poder tener bebés Y yo no me los traté Después La otra vez Fue cuando Me detectaron El quiste hemorrágico Que tenía Que me salió Operación para eso ¿Y tu operas? No Porque Fíjese de que ahí Es como una fundación De Montellano Que les he comentado A ustedes Ellos trabajan Por jornadas Vienen los gringos A hacer operaciones Entonces a mí Me tuvieron En tratamiento De tres meses y medio Me dijeron Que si el quiste Lograba absorberse Yo no iba a necesitar Operación Pero si no Si tenía que Necesitar Entonces Si se eliminaron Ese quiste Si Pero todavía Tenía quistes De los otros Muchos chiquitines Lo que pasa Mira pues Hay mujeres Yo no sé Yo lo voy a decir No sé si ya lo hizo Hay quistes malignos Que pasan En las En las Las planificaciones De las mujeres Pero nunca han tenido Hijo Dependiendo del tiempo Que llevan Planificando Pero Es tan contradictorio Porque sabe Que es el tratamiento Que le dicen A las mujeres Cuando se hacen Los quistes Para que se hagan Los quistes Eso es lo que le dicen A las mujeres Para el tratamiento De los quistes Pero Pero no es Estar echándose el palo No es lo mismo Y tomarte la pastilla A que tomarte la pastilla Y no te echas el palo O ya sea Te echas el palo Y sin pastilla O sea que hay una gran diferencia ¿Sabes por qué? Porque si vos te tomas La pastilla Es algo que tal vez Te va a ayudar en algo Pero no te echas el palo Mamita Pero Si te echas el palo Todavía no te tomes la pastilla Algo así O sea que Como que las dos Coinciden Vaya después Cuando yo me fui Porque yo me fui Para allá Para el hospital Donde me iban a operar Este Me revisaron los gringos Este Me hicieron ultrasonidos Y todo Me ingresaron Que supuestamente Yo iba para esa operación Ajá Y saben Que era lo peor Que ahí solita yo Porque ahí no dejaban Familiarse ¿Sabes qué es lo que pasa? Que mira Por los quistes Esos malignos Te dieron un tratamiento Que te eliminó los quistes Entonces vos tuviste El tratamiento Yo te lo digo Porque le pasó A alguien así Lo mismo que vos Que tenía quister Y puse a tomar 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 No sé por cuántos meses Y ella pues se confió Como nunca quedaba embarazada Si le daban Almo Entonces De repente Cuando sintió Quedó embarazada Mi hijo Pero por qué Pues si yo no puedo Dice la mujer Que si como Ya se curó Pero sabe Cuál fue el problema Que a la hora Que me detectaron Que ya no estaba El quiste hemorragico Me detectaron Endometriosis Pero también No afectaba Bien Eso afecta Pero y bastante Y lo mismo Me dijeron los gringos De que bebés No iba a poder tener Hasta que yo me metiera Un tratamiento Pero largo Y que la endometriosis No tiene cura Ok Y la única cura Es sacar la matriz Sabes una cosa Yulisa Por el momento Tienes que ver Cuando te gasto Unos cuatro meses ¿Sabes por qué? Porque a veces El feto No se engendra En la matriz Del del óvulo Se engendra Fuera Entonces eso te sale Prueba de embarazo Que estás embarazada Te sale ¿Sabes por qué? ¿Quién tuvo eso? La Glendi La Glendi Le salió Que estaba embarazada Pero lamentablemente Ella perdió Tu bebé No sé si Yo creo que fue La Glendi No me equivoco La Blanca Yo vi que La Blanca fue Fue la Blanca La Blanca fue Perdón Fue la Blanca El primer embarazo Sí La Blanca Fue también No fue la Glendi Aunque la Glendi A mí no perdió Pero no sé Por qué razón Pero La Blanca Lo mismo le pasó ¿Sabes qué le dijeron? Ella le detectaron Ella salió Positivo en sangre Y todo Pero Perdió su bebé Porque no estaba En el lobo Estaba engendrada Fuera de la matriz Pero ese problema Me lo hubieran detectado Desde ahorita Que me hicieron En Estados Unidos Porque ya me hicieron En Estados Unidos Y el bebé O sea Ya se está formando Adentro ¿Se ve adentro? Sí, adentro Ah, pues se va a lograr Eso va a ser un macho como vos Y los guantes Macho como vos Dice Es de Roma Un macho menos Hombre Macho menos Como tu marina Macho menos Era la gran Es que la directora La broma Yo estoy hablando serio Bueno Totalmente Es de su novio Y ahorita vamos a aclarar Las cosas Que ella ya no está trabajando Y está en el canal Por cierta razón Que ella no puede andar Ahí en el carro Que así es Porque si no Ahí mismo Van a nacer para todos Sí, ahí mismo Entonces ahorita vamos Tendremos aquí otra persona También que Es que esta mujer Está confundida Porque en los comentarios Le están diciendo Que su bebé Es de cierta persona Y yo por qué Estoy confundida Se rompó O sea que O sea que Yo sé de quién es Por eso mismo La gente La que está confundida No yo Yo no estoy La Julissa está confundida Dice Porque mejor La gente Está confundida Yo no estoy confundida Sí, porque la verdad Ya la sabe Pues sí Es que se rompa Yo porque nunca he grabado Con usted Y yo no sé Cómo lleva usted Este tema Yo me refiero General O sea yo no sé Si la Julissa Aquí la Julissa No sé Pa madre Usted por ahorita Puede pensar Igual que la gente Yo puedo pensar Que tal vez Como Escuché por ahí Un video Que Dijo Que Chiquichiqui Fiquis Entonces Para mi pensar Dijo Que tal vez Mi sombra Supuestamente Supuestamente Digamos Que ya sea El público En general Que te está viendo Pero Como no es así Por eso Te lo vamos a aclarar Que nada Que ver Vos Yo qué Continuamos Sí Continuamos